Que tal amigos del Comando, Rojiblaco, los saluda el Petla de la Gambetta Cumbia Fusbolera Para recordarles que nos vemos este próximo 15 de Octubre Ahí por alrededor de las 10 de la noche, donde van a encontrar muchas, muchas sorpresas Ya lo saben, entérense, infórmese y lléguenle, lléguenle a bailar cumbia villar con nosotros Como amigos de la Gambetta Cumbia Fusbolera, saluda el Petla Nos vemos pronto, nos vemos el 15, no lo olvides, 15, 15, 15 de Octubre Así es que, ya lo sabe, aguante el Comando, por allá nos vemos, ya Que dientos, no nos importa nada, que arrancamos caravana Y encima pintó, la carcajala